Muy buenas tardes a todos. Quiero darle la bienvenida a nuestro décimo café virtual de parte del ACS, American Chemical Society Student Chapter del Tecnológico de Costa Rica. Durante esta época de pandemia, pues hemos tenido la posibilidad de contar con una serie de invitados nacionales e internacionales. Hoy, pues para mí es además el doble de emoción por contar aquí con el doctor Mario González Jiménez. Primero porque Mario fue compañero mío en las etapas del doctorado en Salamanca. Mario hizo su doctorado también. Tenemos el mismo papá científico. Mario terminó su doctorado, hizo estudios de cinética y termodinámica. Mario estuvo trabajando por varios años en Alemania, en Dresden, en Berlín. Estuvo haciendo una pasantía en Lisboa y actualmente es investigador asociado en la Universidad de Glasgow en Escocia. Nos va a contar de un tema, pues para mí bastante novedoso, del cual conozco poco y creo que muchos conocemos muy poco porque es una un área poco, poco trabajada, por lo menos, al menos a nivel latinoamericano del espectro electromagnético. Quiero darle la bienvenida a Mario. I also want to thank everybody who is not a Spanish speaker. Welcome to this virtual coffee. Besides the American Chemical Society student chapter from the Tecnológico de Costa Rica. La intención, recuerden chicos, es nuestro invitado va a tener una charla, un rato para compartir con nosotros su experiencia, su línea de investigación y posteriormente, pues si alguien desea hacerle alguna consulta, algún comentario, pues sea totalmente libre de hacerlo. Pues a todos nos va a llamar la atención. Eso sería bastante agradable. Mario, sé que estamos todos un poco cansados de la época del pandémica, del trabajo virtual y de estar enfrente de pantallas, pero recuerden que esto es organizado por y para ustedes. Así que le doy el espacio a Mario. Bienvenido y gracias. Nada, muchas gracias. Vale, pues si quieres empezamos. Doctor Céspedes, ¿quieres que lo haga en inglés o en español? ¿En español? Vale, vale, de acuerdo. Pues voy a compartir mi pantalla. Vamos allá. Vale, pues yo creo que se ve bien. Voy a cerrar esto así un poquillo. Vale. Pues nada, lo primero de todo, dar gracias al capítulo estudiantil, que ha tenido la amabilidad de invitarme a hablar y contarles un poco lo que estamos haciendo aquí en Glasgow. Y nada, solo expresar mi lamento por, o mi, sí, pues un lamento de no poder estar en Costa Rica hoy con todos ustedes y pues nada, que espero que algún día podamos hacer esto en persona. Hoy quería hablarles un poco de lo que estoy haciendo en Glasgow, lo que hacemos en Glasgow, contarles un poco cómo he llegado aquí a esta ciudad y cómo he llegado a hacer lo que estoy haciendo. Y luego, pues también contaros un poco lo que es la espectroscopía de efecto queróptico, que es una espectroscopía muy común, lo hace mucha gente. Pero yo creo que simplemente el hecho de ver cómo funciona y ver cuáles son sus bases, ¿no? Pues puede servir para aprender mucho. Entonces voy a ir adelante, voy a ver qué hora es para controlar un poco el tiempo. Si, eso, cualquier duda estaré luego dispuesto muy contento de poder responderla, así que vamos allá. Bueno, pues yo soy, aunque estoy aquí en Escocia, yo soy español, yo nací en Ávila, que es una ciudad que está entre Madrid y Salamanca, que está a 100 kilómetros de Madrid. Es una ciudad muy bonita, pequeñita, y lo histórico de la ciudad es que toda la ciudad está rodeada por una muralla medieval del siglo XI, que hace la ciudad muy interesante. Luego la ciudad está en las montañas, luego hace mucho frío, nieva de vez en cuando, no es tan mal, es una ciudad chula. Yo cuando terminé, pues eso, el instituto, el colegio y todo esto, pues fui a estudiar a Salamanca, que es una ciudad universitaria por excelencia, la ciudad universitaria por excelencia española, ¿no? Los que estudiamos allí nos gusta presumir un poco de que es una de las universidades más antiguas de Europa, probablemente la segunda, no están muy claros nunca. Fue fundada en 1218 y nada, pues estudié química allí y luego hice una, como ha explicado el doctor Céspedes antes, hice una estancia de un año en Dresden, en Sajonia, en Alemania, y luego hice, bueno, regresé a Salamanca, luego regresé otro año a Alemania, a Berlín, y luego volví a Salamanca para hacer mi tesis, que como ya ha explicado el doctor Céspedes, fue sobre termodinámica y cinética. Este era nuestro grupo de investigación, que podéis ver al doctor Céspedes, aquí estoy yo, este era nuestro director de tesis, bueno, nuestro director de tesis, y nada, después de eso, pues cuando terminé la tesis, busqué un lugar donde hacer un postdoc y vine a Glasgow, que conseguí un puesto de investigador asociado y yo pensaba que iba a ser para dos años y ya llevamos aquí siete, ¿no? Y sobre la vida en Glasgow, pues la vida en Glasgow es bastante chula, la verdad, es una ciudad muy, muy, muy interesante, llena de cultura, de museos, de, si te gusta la arquitectura, es la ciudad para la que estar, en la que estar. Luego, la vida cultural es muy, muy, muy intensa, hay muchísima música, luego, pues es un buen sitio para ir a tomarse, para salir de fiesta con los amigos, y es una ciudad, la verdad, que maravillosa en ese punto de vista, todo esto es una calle, la calle de pubs, que está al lado de la universidad, y nada, pues es un lugar fantástico, todos los pubs que veis aquí, pues tienen música en directo y es bastante chulo. Luego, la verdad es que la gente escocesa, los escoceses son gente encantadora, son súper acogedores, llevo aquí siete años y todos han sido súper majos. He puesto aquí una foto de un hombre que toca en el centro de Glasgow, su batería hecha con cubos de metal, y la toca, y tiene a todos estos gatos que bailan, y es muy divertido, y habla un poco del carácter de los escoceses, de cómo son, que son súper divertidos, súper acogedores, y a mí me han recibido aquí como uno más, y me siento bastante a gusto de estar aquí. Luego, Escocia, pues tiene la ventaja de que es Escocia, yo veo muchísimo, hay unos paisajes espectaculares y tiene un montón de montañas, que hay que subir todas, hay como una lista de montañas oficiales que hay que subir, y en ello andamos, eso es lo que dedico mi tiempo libre, más o menos. Luego, otra parte de mi tiempo libre lo dedico a escribir, principalmente para esta revista, que se llama Principia, que os invito a visitar, es una revista sobre ciencia, muy interesante, y su link está aquí, principia.io, os invito a visitarla y a conocer un poco lo que hacen, porque es una revista independiente de divulgación científica. Y nada, quería empezar diciendo, un poco hablando de investigación, es bastante común aquí en el Reino Unido, tener varios temas de investigación, siempre todo el mundo tiene un tema principal, lo principal a lo que se dedica, y luego solemos tener otros intereses investigativos, diría yo. Y mi segundo tema de investigación es un proyecto que tenemos para saber qué edad tiene un mosquito. La razón por la que queremos saber qué edad tiene un mosquito, es que primero son mosquitos que transmiten la malaria, entonces son mosquitos bastante peligrosos, son mosquitos anófeles, y el caso es que la edad de los mosquitos es importante, porque un mosquito, normalmente el ciclo de transmisión de la malaria, cuando un mosquito pica a una persona, pues los esporozoditos que liberan la sangre, infectan las células del hígado, y ahí se multiplican, también las células de la sangre se multiplican, y luego otro mosquito, cuando pica a la persona infectada, pues adquiere los gametos de la enfermedad, y desde que pica a una persona infectada, los gametos van a su estómago, se transforman, atraviesan la barrera del estómago, y viajan hasta las clándulas salivares, este proceso suele tardar 8 o 15 días, lo que significa que cuando hay un brote de malaria en alguna zona, solo los mosquitos que son mayores de 8 días, son capaces de transmitir la malaria, por eso es importante saber rápidamente cuántos mosquitos, cuál es la proporción de mosquitos, digamos, viejos, en la población de mosquitos que está responsable de la malaria, que es responsable del brote de malaria, porque si hay muchos mosquitos viejos, significa que probablemente el brote sea mucho más peligroso de que si son jóvenes. Entonces hemos desarrollado un método que consiste en medir el espectro infrarrojo de los mosquitos, y tenemos varios métodos, varias técnicas, ahora en este momento estamos usando reflexión hacia total atenuada, ATR, que básicamente viene a la luz del espectrofotómetro, enfocamos con un prisma al mosquito, es un prisma hecho de diamante, tiene un índice de refracción muy alto, entonces la mayor parte de la radiación es reflejada interiormente y va al detector, pero con ella arrastra un poquillo del espectro del mosquito, entonces lo importante es que este es el espectro infrarrojo de un mosquito, lo importante es que la proporción de los diferentes componentes de la piel de un mosquito, de la cutícula de un mosquito, que son principalmente quitina, cera y proteínas, pues esas proporciones van cambiando con la edad, según el mosquito va envejeciendo, entonces nos permite crear un modelo basado en estas tres componentes, un modelo que nos permite saber qué edad tiene. Y bueno, pues la ventaja de este proyecto es que además me permite viajar bastante a lugares donde hay mal área, entonces pues la verdad es que siempre me ha gustado muchísimo participar en este proyecto. Pero bueno, voy a hablar un poco, he venido principalmente a hablar de espectroscopía OCI, que la llamamos Optical Care Effect, espectroscopía óptica, efecto care óptico, y lo primero de todo quería deciros por qué estamos interesados en esta espectroscopía y la razón por la que usamos este método específico es porque lo usamos para medir el ADN. Estamos interesados en el ADN porque normalmente estamos acostumbrados a ver el ADN como una molécula estática, si tú en cualquier película que veas siempre sale la doble hélice, la doble hélice es muy, muy, muy popular, pero siempre si os fijáis en películas, en series o incluso dibujos animados, el ADN sale como una molécula estática. Y el caso es que no es una molécula estática, es como cualquier molécula, debido a la temperatura, se encuentra vibrando, se encuentra rotando, se encuentra de cualquier manera menos quieta. Entonces, esos movimientos son muy importantes porque participan en las vibraciones, participan en los mecanismos por los que el ADN se transcribe o por los que moléculas potencialmente tóxicas o moléculas del medio ambiente atacan, pueden agregarse a la doble hélice y atacar a las bases. Entonces, es un proceso bastante interesante. El único problema es que si lo que quieres estudiar bien, quieres estudiar estas vibraciones bien, obviamente tienes que hacerlo con ADN hidratado porque el ADN cuando la doble hélice, cuando está en un ambiente que escoge, o sea, cuando aíslas la doble hélice, la doble hélice se desnaturaliza o pierde su forma de doble hélice o pierde la forma de B doble hélice, que es la doble hélice que tienen las células, porque el agua participa en la estabilización de la molécula, entonces cuando le quitas el agua para secarla y poderla estudiar, el ADN se comporta de una forma completamente diferente. Entonces, es muy importante estudiar la disolución a cosas. Y solo hay un problema, que es que el agua es una molécula muy polar, pero que tiene una polarizabilidad muy baja. ¿Esto qué significa? Pues que si tenemos el espectro electromagnético, la absorbancia del agua, el agua absorbe casi todas las longitudes de onda de la luz, absorbe prácticamente casi todas menos el visible, que es por esa razón por la que los ojos evolucionaron para ver esta región del espectro electromagnético. Esa y también que el máximo de emisión de la luz del sol es también el visible, pero básicamente que el agua es transparente solo en este pequeño rango. ¿Y el qué ocurre? Pues que estas vibraciones, estas vibraciones están, obviamente están en el infrarrojo, porque todos los movimientos vibracionales tienen la energía suficiente para interaccionar con la radiación infrarroja, pero sobre todo como son movimientos colectivos, son movimientos muy lentos, son movimientos colectivos de varias bases a la vez o de varios átomos a la vez, entonces son movimientos muy lentos y por esa razón aparecen en el Teraelcio, donde el agua absorbe una gran cantidad de la luz. Entonces es casi imposible o muy difícil estudiar ADN en disolución acuosa. Y por eso casi todo el mundo la estudia el ADN en fibras o cosas así. Pero hay una solución y la solución es el Raman, la radiación Raman, los técnicos de espectroscopía Raman, básicamente están basadas en vez de la luz que absorbe las moléculas, están basadas en la luz que dispersan las moléculas. Entonces la dispersión de la luz por parte del agua es mucho más baja, entonces permite que si estudias un espectro Raman, la absorción en el Raman, podríamos decir, en la región del Terahercio, la región que está entre el infrarrojo y el microondas, es muy baja. Entonces esta es la técnica ideal para estudiar el ADN, básicamente porque el agua no te tapa todo. Si tú estudias, ves un espectro de ADN en agua, pues el agua contribuye al 90% del espectro o la inmensa mayoría del espectro por las concentraciones que se usan y eso no ocurre en Raman. Entonces la mejor técnica para medir Raman en la región del Terahercio es la espectroscopía de efecto queróptico. Estos son nuestros espectrofotómetros, básicamente están basados en un láser, luego lo explicaré más detenidamente, nosotros ponemos la muestra aquí y tenemos dos, uno para medir la región del Terahercio, este es un láser más rápido y este es un láser más pequeño pero más potente, entonces nos permite seguir todos los procesos que os voy a contar a continuación. El láser, o sea, perdón, el efecto Kerr viene de John Kerr, que es un científico escocés y se dio la casualidad de que descubrí que John Kerr era un tío de Glasgow. Entonces me puse a buscarlo, fui a la biblioteca municipal y busqué en el registro de personas enterradas porque busqué por internet y nadie sabía que había sido de este hombre, era un hombre importante en su época, o sea, cuando descubrió el efecto Kerr fue un gran acontecimiento porque Faraday estaba detrás de él desde hace muchísimo tiempo y no lo había conseguido. Entonces fue miembro de la Royal Society, solo que no es uno de los científicos más populares del siglo XIX, entonces cayó un poco en el olvido. Entonces fui a la biblioteca de Glasgow y busqué los registros de los cementerios a ver si lo puedo encontrar y esto siempre me ha hecho mucha gracia. Este es el registro de la necrópolis de Glasgow que es un cementerio espectacular, muy interesante y bonito, la verdad. y este cementerio pues tiene el libro de internos, me hace gracia que le llaman internos y ahí la encontré, ¿no? Entonces pude encontrar la tumba de este científico, aquí lo pone John Kerr, no se ve muy bien en esta foto, pero bueno, es una curiosidad que quería contaros. Pero bueno, vamos a... Voy a contaros un poco en qué consiste el efecto Kerr. El efecto Kerr básicamente es un efecto que le ocurre a la luz cuando está expuesto a un campo eléctrico y ese efecto es básicamente que modifica su polarización. Todos sabemos que la luz es una onda, bueno, es una onda de una partícula, pero según lo que estemos estudiando, un comportamiento u otro nos viene más cómodo, ¿no? Entonces la luz emitida por cualquier o por la mayor parte de los cuerpos radiativos, ¿no? La onda que emite pues está vibrando en todas las direcciones, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo, hacia un lado y hacia el otro, en un lateral y en otro, ¿no? Entonces tú puedes conseguir luz polarizada haciéndola pasar a través de una sustancia que polarice la luz, un polarizador, que hace que toda la luz que no vibre en el eje del polarizador sea absorbida, de tal manera que todas estas ondas que no están vibrando en el mismo eje que este polarizador es absorbida. Solo que pasando, siendo capaz de pasar a esta especie de rejilla, solo es capaz de pasarla la luz que vibra en el ángulo del eje óptico del polarizador. Entonces esto es lo que se llama la luz, cuando tienes luz que solo vibra en una dirección, esto es lo que se llama luz polarizada, ¿no? Luz polarizada lineal. El efecto creóptico está basado un poco, tiene un poco relacionado con la birefrigencia. Este cristal que veis aquí es un cristal de calcita, es un espato de Islandia que se llama, que lo tengo aquí atrás. es un cristal de carbonato cálcico y tiene la propiedad de que es birefringente. ¿Eso qué significa? Pues significa que la luz polarizada que viaja en un sentido tiene un índice de refracción diferente a la luz polarizada que vibra en otro sentido, ¿no? Entonces, esto lo que, el efecto de esto es que, pues eso, que la luz viaja a diferentes velocidades según como esté orientada su vibración. Espero que con esta figura os quede más claro. Esta es la calcita, la estructura del carbonato cálcico. Entonces, si os fijáis en la estructura de este cristal, la mayor parte de los átomos están orientados en este sentido, en sentido perpendicular al eje óptico, lo que significa que cuando llega una onda vibrando en este sentido va a viajar más rápido que si vibra en este sentido, porque la luz viaja más rápido por el vacío. Entonces, en este sentido hay más huecos, entonces puede viajar a través de ellos más fácilmente que si viajara en este sentido donde se van a encontrar muchos átomos, ¿no? Entonces, el efecto es que la luz polarizada, en este caso, la luz polarizada P es la que vibra arriba y abajo de la pantalla de vuestro ordenador y la luz polarizada S es la que vibra en el sentido de vuestra pantalla, pues la luz polarizada S va a cruzar el cristal más rápido que la P. entonces Kerr descubrió que si aplicas un campo eléctrico a un líquido, por ejemplo, pues el líquido se va a polarizar y entonces o ya es polar o se puede polarizar entonces va a tratar de seguir el campo magnético que le has establecido, ¿no? En este caso, en el dibujo este que he hecho, pues imaginaros que esta que pone un líquido entre dos placas y en una placa la carga es de conectividad negativa y otra la carga es de conectividad positiva, pues lo que va a pasar es que todos los átomos de la molécula se van a polarizar o ya son dipolos y van el lado positivo va a ir atraído hacia el lado negativo y el lado negativo se va a sentir atraído por el lado positivo. Es importante decir que en el momento que apagas la luz que apagas la electricidad pues obviamente los átomos van a seguir vibrando y van a hacer sus cosas y van a volver al estado aleatorio y el efecto cróptico es exactamente igual solo que en lugar de utilizar un campo eléctrico hecho por una batería y unas placas lo que utilizamos es el campo eléctrico de la luz, ¿vale? Entonces este es el nombre el nombre real de la técnica o sea normalmente se le llama efecto cróptico o espectroscopía espectroscopía de efecto cróptico o efecto o espectroscopía Oki pero este realmente es el nombre completo de el nombre que tendrías que usar si usaras si escribieras un paper sobre el tema, ¿no? El nombre completo es O-H-D-R-I-K-E-S ¿no? Que es Optical Heterodyne Detected Raman Induced Care Effect Espetroscopy Voy a explicaros un poquillo todo el significado de cada una de estas letras ¿no? Espetroscopía es porque estudiamos la luz efecto care porque está basado en el efecto care el efecto care como está relacionado con 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 la polarizabilidad de las moléculas pues en realidad es una especie de de efecto Raman porque el efecto Raman está basado en la polarizabilidad de las moléculas la dispersión de la luz que es lo que está basado en la espectroscopía Raman depende de la polarizabilidad de las moléculas está detectada usando un detector heterodino supongo y es una espectroscopía óptica porque estamos utilizando luz así que ahora lo explicaré más claramente normalmente un espectroscopio care está 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 básicamente tiene está compuesto de estas cuatro cuatro componentes vale tenemos tenemos un el care medium el medio care que básicamente es nuestra muestra tenemos una una lámina cuarto de onda que la lámina cuarto de onda lo que hace es retrasar como como se había enseñado antes es birefrigente y lo que hace retrasar la luz polarizada entonces la luz polarizada en un sentido entonces lo que ocurre es que cuando le llega luz lineal una componente de la luz lineal se ve retrasada entonces lo que ocurre es que se queda desfasada contra la otra la otra componente o sea la luz que vibra en un sentido se ve desfasada contra la luz que vibra en otro sentido entonces lo que ocurre es que la la onda va apuntando la dirección a la que apunta la luz polarizada va cambiando con el tiempo entonces es lo que se llama polarización circular ¿no? entonces la la luz polarizada circular cuando llega a un prisma de Bulaston lo que ocurre es que la componente vertical de la luz polarizada y la componente horizontal se separa si obtienes de un rayo obtienes dos uno con la luz polarizada vertical y otro con la luz polarizada horizontal y estos dos rayos los llamamos a un detector este detector es un detector que sustrae la intensidad de un rayo respecto a la otra ¿no? entonces si como este en este caso cuando cuando la muestra no se ha aplicado ningún campo eléctrico la muestra tiene todos sus átomos todas sus moléculas apuntando direcciones aleatorias entonces la luz polarizada que llega a ella no sufre ningún cambio entonces sigue en su estado lineal llega a la lámina cuarto de onda la atraviesa y se convierte en luz circular y entonces como es luz circular las intensidades vertical y horizontal son las mismas son separados en el prisma de Bulaston y entonces sus intensidades son las mismas y entonces el detector no detecta nada porque como la intensidad es la misma si esta intensidad se resta a esta obtienes ni no entienes señal pero ojo cuando aplicamos luz a nuestro medio care a nuestra muestra lo que ocurre es que todas las moléculas se ordenan como os había mostrado antes se ordenan pues imaginaos verticalmente entonces esto es una exageración pero el medio se convierte un poquillo como otra lámina cuarto de onda entonces lo que ocurre es que la luz horizontal atraviesa la muestra se convierte en luz circular luz polarizada circular que atraviesa en este caso la lámina cuarto de onda que la retrase la convierte en vertical y entonces cuando llega esta luz al prisma de Bulaston solo tiene una componente que es la vertical y cuando llega al detector pues detecta la máxima señal porque solo hay una componente vertical y no hay una componente horizontal con la que restar entonces la intensidad es muy alta en la vertical y casi nula en la horizontal y entonces eso tiene la máxima la máxima señal y básicamente lo que nosotros hacemos es aplicar una luz a nuestro un rayo de luz láser muy 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 potente a nuestro medio care a nuestra muestra entonces todas las moléculas se reordenan pero cuando apagamos la luz las moléculas tienden a regresar a su estado aleatorio entonces eso cambia la birefrigencia del medio y con este sistema de una lámina cuarto de onda y un prisma de Bulaston somos capaces de obtener la intensidad o medir la birefrigencia de la muestra entonces al final lo que tenemos es un sistema para saber cómo cuán ordenadas están las moléculas en una muestra y cómo se van desordenando según regresan a su estado aleatorio entonces en ese proceso aprendemos muchísimo sobre la molécula aprendemos sobre su proceso de difusión por ejemplo como cuando las has ordenado pues las moléculas van a tender a difundir otra vez y van a tender a sufrir una difusión traslacional y difusión rotacional van a rotar y van a volver a su estado aleatorio también vamos a obtener mucha información sobre las vibraciones que sufren tanto colectivas como intermoleculares intramoleculares y bueno pues este este es nuestro este es nuestro nuestro sistema para para obtener para obtener espectroscopia para obtener un espectro que básicamente tenemos un láser que es de titanio zafiro estos láseres emiten la luz emiten luz roja y sobre todo es que están eh tienen su modo bloqueado ¿no? eso significa que en vez de emitir luz continua lo que hacen es emitir pulsos de luz entonces emiten pulsos de luz de 20 centosegundos que un centosegundo es 1 por 10 a la menos 15 segundos es un tiempo cortísimo y emite eh con una frecuencia de 80 megahercios es decir 80 millones de pulsos por segundo ¿no? entonces la luz idealmente llega a a nuestra muestra que es enfocada tenemos una lámina cuarto de onda tenemos eh nuestra muestra aquí tenemos el detector tenemos el prisma de Hulaston y tenemos las láminas cuarto de onda para polarizar y toda la leche ¿no? entonces la enfocamos la enfocamos en nuestra muestra y lo mandamos al detector eh nosotros lo que hacemos es usar el usar el el láser pues el láser es muy potente entonces usamos lo que hacemos es usar un divisor de haz un espejo semitransparente de tal manera que dividimos el rayo en dos uno muy 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 potente que es el que utilizaremos para generar el efecto KER y un y un rayo mucho menos potente que es el que utilizamos para detectar el cambio para hacer el proceso que os he explicado antes y es detectar el cambio de orden en las moléculas entonces normalmente usamos un divisor de haz que tiene divide el rayo en una potencia en dos uno con una potencia del 90% o sea el potente que utilizamos para lo que se llama lo que se dice bombear para generar el efecto KER y luego el rayo de prueba que es el que con el que seguimos el proceso de el proceso de de relajación de la muestra el caso es que este es nuestro rayo entonces cuando lo hacemos pasar por cuando lo hacemos pasar por el divisor de haz por el espejo semi-transparente tenemos dos rayos esto lo he hecho yo literalmente esto es un círculo rojo que he dibujado con el link escape y le he quitado le he dejado el 90% de potencia o el 90% de intensidad y el 10% de intensidad la pregunta es ¿cómo somos capaces de detectar detectar un un rayo tan tan débil como este en presencia de un rayo tan potente entonces para eso lo que usamos la detección heterodina supongo sería así que básicamente consiste en dividir los los rayos los dividimos con unos choppers con unos ventiladorcillos pequeños que que tienen pues como un tienen huecos en su figura y luego tienen zonas oscuras ¿no? tienen metal y huecos entonces cuando haces pasar el rayo de luz por estos choppers que se mueven a una velocidad determinada obtienes tu rayo de luz dividido en una en una está pues en una dividido pues en frecuencias ¿no? en una frecuencia determinada porque tú controlas la velocidad a la que lo estás cortando entonces si si representamos con respecto al tiempo o respecto a la distancia cómo se ven los espectros pues tenemos el rayo de bombeo tiene una intensidad más alta que el rayo de prueba y lo cortamos ¿no? lo dividimos en gachitos con una frecuencia determinada ¿no? y luego el rayo prueba lo dividimos en gachitos con una prueba diferente ¿no? entonces sólo cuando coinciden el rayo de prueba y el rayo de bombeo a la vez en nuestra muestra es cuando tenemos señal aquí ¿no? entonces esta señal esta señal del efecto que era óptico tiene una frecuencia diferente que es la frecuencia de la prueba multiplicada por la frecuencia de bombeo luego también tenemos por supuesto la dispersión de la luz la muestra no es perfecta y tiene dispersa toda la luz que le llega y esa luz también llega al detector entonces tenemos también la luz dispersada y luego también tenemos el ruido de la luz de la habitación por ejemplo de la lámpara que estamos usando para no chocarnos con las muestras ¿no? entonces tenemos la luz de la habitación tenemos yo que sé un reloj que parpadea o tenemos el móvil y tenemos el móvil entonces cada una de esas fuentes de luz también son detectadas por el detector y tienen una frecuencia también determinada cada uno al final lo que detecta el detector es una señal así ¿no? que es una combinación de todo la luz de bombeo la luz de prueba lo que nosotros queremos es el efecto Kerr la luz dispersada la luz del móvil o la luz de la calle por ejemplo ¿no? entonces ¿cómo es posible detectar lo que nosotros queremos que es la señal la señal de óptica del efecto Kerr óptico en este batiburrillo de señales? pues aquí tenemos la contribución de cada uno nosotros solo queremos lo verde pues básicamente lo que hacemos es en lugar de mirar en la intensidad con el tiempo lo que miramos es la frecuencia de cada señal ¿no? entonces si miramos la frecuencia obviamente la velocidad el tiempo que tarda en repetirse la señal que nosotros detectamos o la señal detectada es muy 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 largo entonces tiene una frecuencia muy baja eso es una 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 luz que el detector va a detectar con una frecuencia muy baja la luz por ejemplo de un de un fluorescente pues va a tener una frecuencia muy alta y tenemos la frecuencia del rayo de prueba y el rayo de bombeo y luego nosotros tenemos aquí el efecto Kerr la frecuencia a la que se va a producir el efecto Kerr por lo que nosotros hacemos es filtrar hay unos instrumentos electrónicos muy potentes que lo que hacen es crear un filtro entonces todo lo que no tenga la frecuencia que nosotros sabemos porque nosotros hemos elegido la frecuencia a la que el rayo de prueba y el rayo de bombeo bombeo prueba están están ocurriendo entonces lo que hacemos es nosotros elegimos la frecuencia de tal manera que no esté cerca ni de esto ni de esto ni de nada entonces elegimos la frecuencia a la que giren los choppers los divisores estos elegimos la frecuencia la velocidad que giran y entonces luego le decimos al instrumento electrónico que coge la luz detectada a una frecuencia determinada le decimos que solo tenga en cuenta esto este piquito todas todas las señales todas las señales que no tengan esta frecuencia que las ignore entonces así de esa manera obtenemos un sistema que solo mide lo que nosotros queremos a pesar de todo el ruido y toda la luz que hay en la habitación luego también obviamente tenemos que controlar el tiempo que pasa entre que entre que llega el rayo de prueba y el rayo de bombeo entonces eso lo hacemos con un sistema de un una mesa óptica que tiene un un desplazador básicamente esto es un es un carro que tiene dos espejos entonces lo que hacemos es mover estos espejos para controlar el tiempo el desfase entre el rayo de prueba y el rayo de bombeo de esa manera podemos hacer que estudiar diferentes momentos el momento inmediato el momento inmediato según el mismo momento en el que había llegado el rayo de bombeo un centosegundo más tarde del rayo de bombeo diez centosegundos más tarde o sea podemos controlar el estudiar cada tiempo cada tiempo cada momento de lo que está ocurriendo en nuestra muestra simplemente moviendo estos espejos y haciendo que el rayo de prueba llegue más tarde a la muestra que el rayo de bombeo entonces lo podemos mover entre en intervalos de bueno lo podemos mover en intervalos muy pequeños pero básicamente la velocidad de la luz es la que es entonces mover un milímetro un milímetro el sistema de espejos equivale a un desfase de 1,7 picos puntos diez a la menos doce segundos y luego obviamente la luz nosotros teníamos pulsos de 20 centosegundos que son ideales porque nos permiten medir cosas muy rápidas pero según van pasando según van pasando por todos los compuestos por todos los compuestos ópticos que básicamente son las láminas cuarto de onda y las y las lentes lo que ocurre es que la una parte de la luz va más rápida que la otra la luz la luz cuanto más energética es es decir cuanto más acerca al ultravioleta más rápido viaja a través de la materia entonces lo que ocurre es que tenemos un desplazamiento nuestro rayo se ensancha porque no es una sola longitud de onda son varias longitudes de onda entonces las longitudes de onda que son más cortas que son más cercanas la otra violeta pues van a viajar más rápido y al final el efecto que tiene es que nuestro pulso de 20 centos segundos perfecto se dilata y puede tardar mucho más tiempo puede tardar 30 pico segundos 30 centos segundos 40 y eso no lo queremos entonces lo que hacemos es utilizar este sistema que se llama compresor que básicamente lo que hace es utilizar dos prismas para engañar al sistema y entonces lo que hace es que hace viajar a la luz roja una distancia más larga que la luz azul de esta manera se compensamos compensamos el desfase que va a haber luego lo compensamos antes haciendo que haya un desfase negativo que el rayo el rayo al hacer que el rayo rojo viaje más tiempo más distancia que el rayo el rayo azul pues lo que hacemos es crear un desfase negativo que luego nos va a ayudar a compensar todos los desfases que va a sufrir nuestros pulsos de luz al atravesar los componentes ópticos del espectrofotómetro entonces ya he hablado un montón como de tiempo ya vamos un poco pillados de tiempo esto es lo que vemos cuando nosotros representamos lo que detecta el detector a cada tiempo vemos esta señal vemos un pico muy intenso y luego como aquí un bollito y luego pues algo más pequeño bollos más pequeños que si lo amplío aquí lo podemos ver mejor esta la muestra la señal está en el dominio del tiempo y está influenciada por la forma en la que tiene por la que la forma que tiene el pulso el pulso de el pulso del láser es muy importante eso entonces como os había dicho antes si nosotros miramos cogemos la señal y la hacemos tomamos una escala logarítmica vertical logarítmica horizontal esto es lo que se convierte esa señal básicamente lo que podemos ver es todos estos efectos podemos ver la difusión rotacional podemos ver como las moléculas tienden a seguir el campo eléctrico de la luz y cuando lo apagamos regresan a su posición aleatoria también podemos ver la relajación electrónica que es otra polarización es decir que cuando nosotros aplicamos el campo eléctrico aquí estoy usando un campo eléctrico de una pila pero bueno es lo mismo que lo que ocurre cuando aplicamos luz lo que ocurre es que cuando aplicas un campo eléctrico a un átomo los electrones se van para un lado y los átomos y el núcleo se va para otro entonces lo que ocurre es que creas una polarización en el átomo y eso también lo vemos luego tenemos el movimiento de liberación que es cuando intenta rotar la molécula pero se encuentra con la molécula que está alrededor y no es capaz de hacer una rotación completa y luego también podemos ver lo que es la difusión de caja o de la difusión de jaula digo yo que es cuando intenta difundir pero claro está impedido por los átomos que tiene alrededor nuestra molécula y luego también por supuesto podemos ver vibraciones intermoleculares este que para que podéis ver este es un ejemplo muy sencillito esto es una molécula de cloroformo con sus tres cloros y su hidrógeno entonces básicamente lo que nosotros vemos cuando hacemos espectroscopía que es que lo vemos es como la molécula la estiramos como si fuera un muelle y cuando soltamos apagamos la luz del rayo de bombeo lo que ocurre es que la molécula pues vibra como un muelle entonces este es el espectro Oki esta es la señal Oki señal del efecto keróptico del cloroformo entonces podemos ver que tenemos la difusión de las moléculas las moléculas en este momento están muy ordenadas porque es cuando hemos aplicado el campo eléctrico pero cuando dejamos de aplicar el campo eléctrico pues por difusión por un proceso de difusión se desordenan y antes de desordenarse las dejan de ser la muestra deja de ser virrefrigente y dejamos de verlo en nuestra pantalla en nuestra señal entonces aquí lo podéis ver perfectamente una exponencial que equivale equivale al decaimiento al decaimiento de la de la difusión como se van difundiendo y van perdiendo la orientación y luego también vemos que ese decaimiento está está mezclado está mezclado con la vibración de la molécula es decir la hemos estirado como si fuera un muelle y al soltar pues hace como un oscilador armónico amortiguado entonces lo que vemos es que las oscilaciones al principio son muy amplias pero según va pasando el tiempo pues se van amortiguando y al final las oscilaciones desaparecen pues esto es básicamente lo que vemos en nuestros señales de espectroscopia que vemos una mezcla entre vibraciones y oscilaciones vemos vibraciones y vemos todo lo que os he contado anteriormente entonces podemos ver la relación electrónica al principio que es lo más rápido los electrones se desordenan inmediatamente cuando aparece la luz pero en el momento que se aparece la luz se vuelven a desordenar y vuelven a su pues son muy ligeros y pueden volver a su quehaceres diarios ¿no? podemos ver las vibraciones intermoleculares las vibraciones la difusión de jaula o la difusión rotacional ¿no? y si nosotros tomamos hacemos la transformada de Fourier ¿no? esto es en tiempo si hacemos la transformada de Fourier en esto obtenemos el espectro Raman de baja frecuencia ¿no? de terahercios entonces podemos ver los procesos más rápidos que son las vibraciones atómicas en las zonas de en las zonas altas podemos ver las vibraciones y todas las difusiones las zonas más lentas ¿no? las zonas que ocurren con menos frecuencia y ya para terminar pues nada ver un ejemplo de cómo nosotros aplicamos esta técnica ¿no? lo que podéis ver aquí es el el espectro Raman el espectro Oki el espectro optical que el efecto el espectro espectroscopía que el óptica podéis ver este es el espectro del ADN os había dicho que estamos interesados en el ADN porque pues por eso porque uno de los procesos más importantes están relacionados con las vibraciones ¿no? entonces para poder estudiarlos bien tenemos que saber cuál es su dinámica cómo vibran cómo lo hacen con qué frecuencia cuál es la rigidez del ADN si cambiamos las bases que rigidez tienen son diferentes o sea obviamente hay bases que tienen una unión más fuerte ¿no? la guanosina y la citosina tienen tres puentes de hidrógeno entre ellas y la adenina y la timina tienen dos entonces si tiene mucha guanosina y citosina una cadena de ADN su rigidez va a ser mucho más alta y las vibraciones van a ser completamente diferentes ¿no? entonces pues bueno aquí lo que podéis ver es un espectro del ADN a 25 grados centígrados a 298 Kelvin y podemos ver que tiene pues podemos ver procesos difusionales es decir la difusión de la molécula ADN está aquí es este pico que no se ve porque es muy lento y está mucho más porque el ADN es una molécula muy grande ¿no? entonces su difusión es muy lenta entonces no se ve nuestra gráfica esta es la difusión de las moléculas de agua alrededor del ADN y luego vemos tres modos vibracionales colectivos que no sabemos exactamente no sabíamos muy bien que eran entonces lo que hicimos fue aumentar la temperatura y vimos que había un pico que aparecía a una frecuencia de un terahercio y había un pico que desaparecía a una frecuencia de tres terahercios según íbamos aumentando la temperatura es decir que según íbamos aumentando la temperatura de la disolución con ADN el ADN pues al aumentar la temperatura se desnaturaliza pues nosotros veíamos que había un pico que desaparecía había dos picos que eran más o menos estables pero había un pico que desaparecía y un pico que aparecía entonces pues si representamos la intensidad de los picos el pico este es el que llamamos B4 1, 2, 3 y 4 el pico B4 si representamos cómo su intensidad disminuía con la temperatura y representamos cómo aumenta la intensidad del pico B2 con la temperatura podemos ver que se sirve una curva sigmoidal que es básicamente lo que se espera de una molécula de ADN que se está desnaturalizando entonces comparamos la temperatura de desnaturalización que nosotros habíamos obtenido con nuestro espectrómetro y vimos que coincidía con la que para la misma molécula de ADN se podía obtener por microismo circular entonces pues obviamente estos picos este que desaparecía y este que aparecía tenían que estar relacionados con la estructura con las vibraciones del ADN en forma de doble hélice y de una única hélice para confirmarlo del todo lo que hicimos fue diseñar un un oligómero que es un ADN muy corto un ADN que es de muy pocas bases diseñamos dos oligómeros de tal manera que cuando los disolvías cada uno de ellos por separado sus secuencias no coincidían entonces no podían formar una doble hélice porque su secuencia de bases no era complementaria con la misma secuencia de bases de la misma molécula de ADN dada la vuelta entonces no podía formar una doble hélice ni el oligómero largo que habíamos hecho de 17 bases ni el oligómero corto que habíamos hecho de 13 bases pero cuando los disuelves juntos las secuencias las secuencias son perfectas encajan perfectamente y forman una doble hélice ¿no? de tal manera que cuando nosotros lo disolvíamos separado estábamos segundos de que el ADN que teníamos en disolución solo formaba estaba en forma de una única hélice una única hebra y cuando estaba disuelto unido cuando disolvíamos los dos oligómeros juntos estábamos seguros que ese ADN estaba en forma de una doble hélice entonces podéis ver aquí que obviamente lo que nosotros habíamos esperado era cierto ¿no? el ADN cuando estaba disuelto de forma separada solo aparecía el pico que nosotros pensamos que estaba relacionado con el ADN en una única hebra y el pico que veis aquí es el pico del ADN en doble hélice entonces esta fue la primera vez que se midió en disolución cuál es la frecuencia de vibración de la doble hélice del ADN esta es y obviamente también del ancho del pico y también de su intensidad podemos tener más información ¿no? como la rigidez de la molécula ADN y entonces a partir de aquí pues hemos seguido estudiando otras moléculas de ADN otras formas otras conformaciones de ADN el ADN puede tener varias conformaciones las más famosas son el ADN A el ADN B el ADN Z el ADN Z tiene una la forma en la que la hélice gira es diferente por ejemplo el ADN A es más ancho porque tiene menos agua cosas así ¿no? y entonces podemos tener mucha información y esta es la principal aplicación que nosotros usamos del efecto Kerr óptico utilizamos el efecto Kerr pues para estudiar el ADN y obtener pues toda la información que podamos y nada pues quería dar las gracias antes de terminar mi charla lo primero a todos vosotros por haberme escuchado durante esta hora un sábado por la tarde un sábado por la noche aquí en Escocia y también dar gracias al capítulo estudiantil que me ha invitado a todos con los que he podido charlar estos días y también al doctor Céspedes por haberme invitado a explicar un poco lo que hago también dar las gracias a la universidad que me da de comer y a las organizaciones que pagan mi investigación y luego pues a mi grupo de investigación a mi jefe al profesor Classwind y al resto de compañeros y personas con las que colaboro y nada más pues daros las gracias de nuevo por haber escuchado estar aquí y si tenéis cualquier información cualquier duda cualquier cosa pues ahora me podéis preguntar pero si os queréis con la copla pues o queréis una duda más tarde o lo que sea pues siempre podéis contactar conmigo o a través de la página web mi página web o a través de Twitter o de Instagram esta es mi cuenta de Instagram y de Twitter y nada más pues espero a ver nuestras preguntas Mario muchísimas gracias quisiera no sé si alguna persona es verdad que estamos apenas le agradezco a Mario por el tiempo si alguien quisiera bueno Mario ya nos ha dejado aquí también sus sus formas de contacto si alguien quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario si no yo tengo dos pero si alguien quisiera hacer alguna pregunta pues por favor con toda confianza nada más levanta un momentito la mano o incluso abre directamente su micrófono y le pregunta es verdad que está sí es verdad que la idea es no solamente que Mario haga el speech y que hable y hable y hable sino también que alguien pues que quede con la intriga yo la única pregunta yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta yo la única pregunta bueno las dos que tengo la primera es Mario cuando uno está escuchando esto ustedes trabajaron con el ADN pero existe digamos hay alguna restricción con respecto al tipo de muestra que yo puedo utilizar o sea puedo utilizar sólidos líquidos semisólidos no 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 a ver es una respuesta esa pregunta es muy complicada porque se pueden utilizar gases los gases son fáciles de mover o sea si tú polarizas o sea la gracia es que tienes que tener una muestra que puedas aplicar un campo magnético y las moléculas de la muestra se vayan a responder a ello entonces un gas un líquido las moléculas están libres y pueden orientarse siguiendo el campo eléctrico de la luz entonces lo tienes muy fácil si lo aplicas a un sólido en principio no porque las moléculas están unidas entonces no van a seguir el campo eléctrico entonces vas a tener una información muy deficiente vas a tener básicamente la respuesta electrónica y no vas a tener mucha información dicho esto el caso es que nosotros también utilizamos mucho para estudiar vidrio las moléculas de vidrio las moléculas de vidrio aunque no es posible que cambie su orientación justo en la región del terahercio aparecen unas vibraciones especiales colectivas que en el vidrio la diferencia entre el vidrio y un cristal es que un cristal está perfectamente ordenado y un vidrio es una sustancia que se ha vuelto sólida de forma muy rápida entonces ha quedado forma de un sólido amorfo entonces esa amorfosidad esa amorfosidad lo que hace es que tenga modos vibracionales extra es decir que tiene más vibraciones y como tiene más vibraciones tiene una excusa tiene una manera extra de almacenar energía a través de la capacidad calorífica la capacidad calorífica depende de las vibraciones de las moléculas entonces nosotros estamos utilizando el efecto Kerr para estudiar esos modos vibracionales extra pero en principio he de decir que desde el punto de vista práctico obviamente necesitas que la muestra sea transparente entonces los sólidos que son opacos no nos valen y también necesitas que la muestra no dispense la luz porque como haya dispersión como tengas scattering que es en inglés la luz que llega al detector es muy intensa y no tienes manera de poder ver la señal del efecto Kerr entonces tiene muchísimo ruido y no puedes ver nada entonces esta técnica en principio se puede aplicar a cualquier cosa que sea transparente clara y ya está entonces en teoría líquidos y gases es ideal sólidos si son transparentes y cristalinos cristalinos me refiero a claros no tienen por eso tal entonces si lo podríamos estudiar Stephanie Escalante adelante hola hola trabaja con esta técnica y se tiene una teoría sería como otra técnica para confirmar esa teoría que se complemente bastante bien con esta técnica pues la técnica más depende también de lo que estudies pero obviamente la técnica complementaria al Raman siempre suele ser las técnicas de absorción en este caso pues el infrarrojo lejano o sea tenemos nosotros en el laboratorio de hecho creo que tengo una foto aquí a ver si puedo soy capaz de sacarla esto era diapositivas extra de DNA tenemos un espectrofotómetro de infrarrojo que llega al infrarrojo lejano que llega a la región del terahercio entonces la espectroscopía Kerr que es una espectroscopía de Raman pues es ideal para complementar con espectroscopía de resolución como espectroscopía infrarroja luego dicho esto también depende de la muestra si estás estudiando pues muestras obviamente una técnica muy útil para que es muy complementaria para para estudiar procesos de difusivos procesos de dispersión de la luz es la difracción de rayos X por ejemplo difracción de neutrones o ya pues difracción de otras cosas que utilizan se utilizan sincrotrones entonces a la hora de estudiar la materia desde este punto de vista pues estas técnicas son muy útiles y luego si estás estudiando muestras biológicas pues existen otras técnicas como la del ciclorismo circular y otras cosas que te aportan más información sobre las moléculas que estás estudiando muy bien mario otra pregunta cuando estoy viendo eso bueno me recuerda mucho porque cuando nosotros hemos trabajado con algunos estudiantes de la ingeniería de materiales y trabajamos con el xenón 129 yo lo trabajo en rmn y en xenón 129 uno también hace una excitación óptica pero no existe el equipo y de hecho el equipo que se utiliza es un equipo home made se hizo casero ese equipo que ustedes que mostras ahí en la en la en la diapositiva es casero porque me refiero lo hicieron ustedes en el aborto sí sí lo he hecho yo porque me preguntaba hay alguna 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 prototipo o idea de que un equipo de estos pueda conseguirse en un futuro de manera comercial porque me imagino que hacer un equipo de esos debe ser bastante costoso entre los filtros las lámparas y todo pues aumenta los precios no hay ningún equipo comercial de espectroscopia care porque básicamente es una espectroscopia que os he explicado medir la dispersión la dispersión de la luz en unas frecuencias muy bajas entonces no es no es una aplicación que sea muy interesante desde el punto de vista comercial entonces no es una aplicación como por ejemplo o sea el infrarrojo que lo puedes utilizar para análisis en un laboratorio y da igual el laboratorio lo que sea esto tiene una aplicación muy aplicada o sea una para solo aplicado a investigación entonces no es una cosa que es muy cara y entonces no creo que nadie lo quiera hacer desde el punto de vista comercial entonces no hay ningún equipo comercial y yo creo que no es rentable hacer uno porque el número por ejemplo el número de personas que se dedican a espectroscopia care en el mundo yo creo que el número de grupos se puede contar o sea los puedes meter en una lista en una cara en un folio deben haber como 50 grupos en todo el planeta haciendo espectroscopia care este tipo de espectroscopia care entonces no creo que haya nunca a no ser que descubramos algo súper interesante no sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta para ir José adelante gracias Isaac y gracias Mario muy 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 interesante la presentación sinceramente nunca había oído hablar de este tipo de espectroscopía a pesar de que yo trabajo en espectroscopía pero una espectroscopía más tradicional muchísimas gracias le quería hacer una pregunta respecto a las distintas conformaciones de ADN que se han probado porque usted menciona que trabajó con ADN A, Z y B y en este caso nos habló de un oligómero pero han pensado en cadenas más grandes o incluso no sé por ejemplo un cuadruplejo de guanina que tiene mucha importancia en el cáncer algo por el estilo sí el hecho el hecho es que el último paper que estamos intentando publicar es sobre los G-cuadruplexes un cuadruplejo de guanina precisamente porque eso es lo interesante lo interesante de esta espectroscopía es que te permite obtener mucha información de las vibraciones que viajan a través del ADN entonces esas vibraciones son exactamente iguales que las vibraciones de acuerdo a una guitarra entonces depende de la tensión depende de la masa y toda esta historia entonces obviamente nosotros lo que estamos interesados es ver efectos extremos para poder vincularlos con lo que estamos viendo y una de las formas más fáciles de aumentar la rigidez de una molécula de ADN es a través de un de un G-cuadruplex un G-4 como un cuadruplejo de guanosina o guanina entonces sí que lo utilizamos y vimos exactamente lo hemos visto exactamente lo que te comentaba que que la los G-cuadruplex son mucho más rígidos porque son cuatro moléculas de cuatro moléculas de de ADN cuatro bases de ADN que son de guanosina unidas entonces suelen ser bastante o sea al menos son varias bases varias capas de estos de estos cuartetos y obviamente pues eso es mucho más rígido que la doble hélice y las vibraciones son mucho más rápidas y eso es lo que hemos visto hemos visto desplazamientos de las vibraciones de ADN a frecuencias mucho más altas bueno mucho más altas son pues a lo mejor diez veces más rápidas no es un cambio radical pero bueno que desde el punto de vista del ADN sí es un cambio fuerte claro y ya nada más para terminar han pensado también en estudiarlo por ejemplo en presencia de histonas que sería más cercano al ADN en vivo sí pero tenemos un problema y por eso todavía no hemos o sea no hemos entrado demasiado en ello tenemos que estudiar ese problema y es que cuando ya añades histonas a la a la disolución la disolución empieza a dispersar la luz entonces eso es uno de los principales inconvenientes de la técnica y es que cuando hay dispersión de la luz los espectros tienen mucho ruido entonces tenemos que encontrar una forma de filtrar esa dispersión y para poder medir bien las muestras entonces todavía no hemos encontrado la solución entonces estamos centrados en sistemas más sencillos pero algún día espero que no sea muy lejano lo que queremos hacer claro no muchísimas gracias más bien no gracias a ti por las preguntas Mario al final de cuentas una última pregunta para ir cerrando hay algún efecto que uno pueda medir a nivel magnético porque aunque vos decías que originalmente las muestras el efecto lo pueden hacer el efecto lo pueden hacer magnéticamente correcto con unas placas cambiando la polaridad al hacer la influencia con la luz se puede analizar de una cierta manera el efecto del campo magnético generado si si ese cuando en lugar de aplicar un campo eléctrico aplicas un campo magnético es lo que se conoce como el efecto Faraday porque fue Faraday el primero que descubrió y Kerr vino mucho más tarde y fue el que fue capaz de hacerlo con el campo eléctrico y si hay grupos hay grupos que se dedican pues a moléculas o moléculas que son más interesantes desde el punto de vista magnético como por ejemplo estos pues no lo sé estos compuestos que sirven para hacer baterías que tienen los espines son muy importantes entonces sí que hay gente que está o sea tú le puedes poner ahí un campo magnético le puedes poner un imán muy potente a tu muestra entonces puedes estudiar también esa variable puedes estudiar qué ocurre con las moléculas cuando aplicas un campo magnético fuerte entonces eso sobre todo yo lo que me viene a mi mente ahora mismo pues es tengo un amigo en Edimburgo que se llama Love Johansson que él se está dedicando a técnicas espectroscópicas rápidas como esta pero desde el punto de vista magnético entonces estás estudiando pues muestras de pues eso moléculas a las que por ejemplo el spin magnético es importante que suelen ser pues eso moléculas con las que se pueden hacer prototipos de baterías o luego también pues hay gente que se dedica a estudiar estas supuestas moléculas que tienen los pájaros en la cabeza para saber la recepción magnética sí exacto entonces sí que sé que sé que hay gente que está haciendo eso que está aplicando técnicas ultra rápidas de espectroscopía ultra rápida y a la vez aplica un campo magnético porque obviamente lo que la ventaja de estas técnicas como el ECTOCKER es que te permite saber mucha mucha tienes mucha información de lo que está pasando a nivel molecular de la dinámica a nivel molecular y al final de cuentas algo muy interesante es que te das cuenta con lo que preguntaba Stephanie lo que dice José que el campo está multidisciplinar son tantas las distintas áreas que puedes ir conectando entre sí para tener una idea general que eso es lo más interesante de todo claro 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 por eso por eso pues he contado un poco también lo de los mosquitos al principio porque al final colaboramos con muchísima gente y hemos trabajado ahora últimamente estamos con biólogos que nos han traído muestras de virus y hemos estudiado la difusión de los virus por ejemplo porque también lo permite los virus son al final y al cabo son unos cristales flotantes ¿no? obviamente no virus del coronavirus eso es muy demasiado demasiado popular en estos momentos utilizamos virus del mosaico del tabaco ¿no? que eso es una estructura cristalina prácticamente y también puedes obtener información sobre ello entonces al final como toda la espectroscopía al final las aplicaciones son infinitas ¿no? no y te agradezco mucho por eso no sé si alguna persona alguien más quiere terminar algún comentario adicional si no lo que quisiera es agradecerte porque además con ese cierre nos ayudan mucho Mario uno de los principales componentes que tiene el chapter al menos del tecnológico y que hemos intentado hacer en estas charlas es la multidisciplinaridad mostrarle a los chicos que un ingeniero ambiental necesita de un químico que un químico necesita de un biólogo que un físico necesita de un matemático y pues esto te agradezco quiero además agradecerle a bueno a José que es el el advisor del chapter de la universidad nacional a los estudiantes que participaron y a mi colega y amigo Mario González por el tiempo que sacó sé que es tarde sé que la situación actualmente además del tiempo todo lo que están pasando ahorita en Europa pues es complicado así que que sacaras un tiempo para estar con nosotros pues es muy de digno de encomio gracias Mario me recuerda mucho a a don Julio así que un abrazo para todos un saludo a todos has been really nice to meet everybody here los invito a que por favor sigan nuestras redes sociales tanto en Facebook en Instagram esta presentación va a estar disponible en el canal de YouTube del chapter para quien quiera ver la posteriori y los esperamos la próxima semana que tenemos nuestro undécimo café virtual con la master Stephanie Giesen de la universidad de Múnich con respecto a un tema de las energías renovables en Alemania un abrazo a todos y que pasen una muy buena tarde y Mario que pase una muy buena noche igualmente hasta luego a todos hasta luego gracias gracias